Bienvenidos a un fascinante viaje a través de la historia. En este video exploraremos tres aspectos clave que moldearon el mundo en los siglos XII, XV y XVI, desde el desarrollo de las ciudades en Italia y Finlandia en la Edad Media hasta la transformación del sistema feudal mediante el humanismo y el surgimiento de los estados nacionales y las monarquías absolutistas en el Renacimiento. Además, descubriremos las intrigantes causas detrás de la búsqueda de rutas comerciales marítimas y su programación durante el siglo XV y XVI. Prepárense para sumergirse en un pasado repleto de desafíos, innovación y descubrimiento. Comencemos nuevamente con ustedes, la profesora Verónica Velázquez Monroy. Durante los siglos XII, Italia y Finlandia experimentaron diferentes trayectorias en el desarrollo de sus ciudades. El desarrollo de las ciudades en Italia en el siglo XII estaba compuesto en su mayoría por ciudades-estados independientes como Venecia, Florencia, Milán, Génoma y Pisa. Estas ciudades eran centros comerciales y financieros prominentes en Europa y en el Mediterráneo. Florencia, por ejemplo, se destacó en la banca y la industria textil, mientras que Venecia era un poderoso imperio marítimo. El surgimiento de una clase comercial y burguesa influyente impulsó la actividad económica y cultural en estas ciudades. Los ciudadanos ricos patrocinaron el arte de la arquitectura y la educación, lo que llevó al florecimiento del renacimiento italiano en los siglos posteriores. Las ciudades italianas del siglo XII también desempeñaron un papel importante en la política europea, a menudo involucrándose en conflictos, alianzas con otros estados europeos. Mientras tanto, el desarrollo de ciudades en Finlandia en el siglo XII estaba menos urbanizada y más dominada por áreas rurales y boscosas. En esta época, Finlandia estaba bajo la influencia de los reinos vecinos como Suecia y Rusia y experimentaba cambios democráticos, inmigraciones de población. La población de Finlandia se componía principalmente de agricultores, pescadores, cazadores, y las ciudades eran pequeñas en comparación con las de Italia. El proceso de urbanización en Finlandia se desarrollaría más lentamente en los siglos posteriores y la región seguiría siendo una periferia en términos de desarrollo urbano y económico en comparación con las potencias europeas. En resumen, durante el siglo XII, Italia y Finlandia presentaron realidades urbanas muy diferentes, mientras que Italia estaba experimentando un auge en su desarrollo urbano y económico con ciudades, estados prósperos y una clase burguesa influyente, Finlandia estaba en una etapa temprana de urbanización y dependía en gran medida de la agricultura y la influencia de sus vecinos regionales. El proceso de asociación y transmutación del sistema feudal con el desarrollo del humanismo en el marco del surgimiento de los estados nacionales y las monarquías absolutistas fue una transformación crucial en la historia de Europa. Durante la Edad Media, Europa estaba dominada por un sistema feudal descentralizado donde los señores feudales ejercían el poder en sus tierras y la Iglesia Católica tenía una gran influencia en la sociedad. Sin embargo, a medida que la Edad Media llegaba a su fin, surgieron varios cambios significativos. 1. Desarrollo de los estados nacionales. La consolidación de los estados nacionales como España, Francia, Inglaterra, marcó el fin de la fragmentación feudal. Los monarcas buscaron unificar sus territorios y ejercer un control más centralizado. Las monarquías absolutistas. 2. Los monarcas absolutistas como Luis XIV de Francia, buscaron aumentar su poder y control sobre el gobierno, desafiando la autoridad de los señores feudales. Estos monarcas afirmaron un control casi total sobre sus reinos. 3. Humanismo y renacimiento. El surgimiento del humanismo y el renacimiento trajo un enfoque en la educación, la razón y la cultura clásica. Esto llevó a un cambio en la mentalidad de la sociedad fundamental, la búsqueda del conocimiento y la exploración intelectual. 4. El declive del feudalismo. A medida que las ciudades crecían y el comercio se expandía, la economía feudal comenzó a declinar. El feudalismo fue reemplazado gradualmente por un sistema económico más orientado al comercio y a la manufactura. 5. Reforma protestante. La reforma protestante, liderada por Martín Lutero y otros reformadores religiosos, desafió la autoridad de la Iglesia Católica y contribuyó a la diversificación religiosa en Europa. En resumen, la asociación y transmutación del sistema feudal con el desarrollo del humanismo marcaron una época de cambio profundos en Europa. Los estados nacionales y las monarquías absolutistas emergieron como formas de gobierno más centralizadas y poderosas, mientras que el humanismo y el renacimiento promovieron un enfoque en la educación, la razón y la cultura clásica. Estos cambios sentaron las bases para la Europa moderna y allanaron el camino para la era de la ilustración y la revolución industrial. La búsqueda de rutas comerciales marítimas y su propagación y generalización durante los siglos XV y XVI fue un fenómeno crucial que marcó el periodo de la era de los descubrimientos. Algunas de las causas fundamentales que impulsaron esa búsqueda incluyen rutas terrestres bloqueadas, demandas de especias y productos exóticos, mejoras en la navegación, apoyo financiero de las monarquías y compañías comerciales. Vamos a empezar por las rutas terrestres. Durante la Edad Media, las rutas terrestres hacia Asia y las ricas tierras del este estaban en manos del imperio, como el Imperio Bizantino y el Imperio Otomano, lo que dificultaba el acceso a las mercancías valiosas. Dos, la demanda de especies y productos exóticos. En Europa había una creciente demanda de productos exóticos como especias, seda y joyas, que se consideraban símbolos de estatus y lujo. Estos bienes eran costosos debido a la falta de acceso directo a las fuentes. Tres, mejoras en la navegación, el desarrollo de las tecnologías de navegación, como el astrolabio y la brújula, permitió a los marinos europeos aventurarse en aguas desconocidas con mayor confianza, lo que hizo posible la exploración marítima a larga distancia. Cuatro, el apoyo financiero de monarquías y compañías comerciales. Las monarquías europeas como España y Portugal apoyaron las expediciones de exploración marítima y ofrecieron incentivos financieros a los navegantes. Además, surgieron compañías comerciales que financiaron y organizaban viajes de exploración. Cinco, el espíritu de aventura. El espíritu de aventura y la búsqueda de fama, fortuna, motivaron a muchos navegantes a embarcarse en viajes de descubrimientos y expansión. La programación y generalización de las rutas comerciales marítimas involucraron la exploración y el establecimiento de rutas hacia las Américas, Asia y África. Cristóbal Colón, Vasco de Gama, Feudal, Magallanes y otros exploradores desempeñaron roles claves en el mapeo y la apertura de rutas. La generalización de estas rutas comerciales tuvo un impacto profundo en la historia global al fomentar el intercambio de bienes, conocimientos y culturas entre diferentes partes del mundo, lo que se conoce como el intercambio colombiano. Sin embargo, también tuvo efectos significativos como la colonización y el impacto en las poblaciones indígenas y planteó cuestiones políticas y económicas que darán forma a la historia futura de las naciones y los imperios europeos. Hasta aquí nuestro tema que nos ocupa, dale like, suscríbete, de esta manera se te notificará cuando subamos el siguiente video. Hasta la próxima.